Ya noto como van llevándome las olas Después de una verbena ven en la marea Y me ha pillado a cama, hablando con mis penas Anoche en las lío, la luna llena Esa lunita llena que tenemos hoy Ya noto como no funciona mi cabeza Que anoche me gritaba que se siente sola Mientras yo me volo de ronda en ronda Apuré mis últimas no ganar Madrid, arriba! Anoche no fui yo, fue el señor JB Que a última hora me engañó La brisa nos duró Donde el chino hasta las seis Y luego se mató Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Rap Rap Se fue Teambulé por la casa y no te encontré He invertido mi tiempo en recordar Que si hierve mi sangre hay poco que hacer Dejarse perder, dejarse llevar Me he quedado más gorda que un cuadro en su pared Me he quedado dormido frente a un café Y han llevado las horas otra vez Madrid, arriba Anoche no fui yo ¿Y quién fue? El señor JB Que a mí me ahora me engañó La risa no oscuro Donde el trino hasta las seis Y luego se mató Se fue, se fue, se fue ¡Muchísimas gracias! ¡Salud, el tifu!